Hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal a otro nuevo video y bueno pues son las existencias chicas y chicos pero bueno ya se los debí hace una semana semana y media pero desafortunadamente pues me enferme me quedé afónica un poquito más de una semana entonces apenas se los pude hacer y bueno chicas a recordarles ahorita saben que algunas cosas solamente las estoy manejando por pedido que son los drill son este las lámparas y algunas gamas vale para no tener problemas en este caso ya saben que cuando es así chicas dependemos de las existencias en tienda entonces este yo si les sugiero que en la parte de hasta abajo de su formato bueno pues me incluyan cosas extra otras opciones extras para así poder reemplazar algún producto que no hayamos tenido y bueno pues sus pedidos salgan a tiempo y no se nos retrasen porque este ahorita tampoco voy del diario al centro chicas voy dos o tres veces por semana a lo mucho al centro entonces también para que tengamos esto en cuenta y pues salga todo a tiempo y sin problemas vale este yo las dejo con el video chicas espero que les guste y el número para este para pedidos bueno está en el intro y se los dejo en la cajita de descripción también para que así se puedan comunicar con nosotros y hacer su pedido recuerden que también nos pueden visitar o este también manejamos el envío tipo uber que aquí bueno pues podemos hacer su este su envío y lo pagan al recibir para hacer esto bueno pues necesito que me envíen su ubicación para nosotros poderles cotizar y así hacerles el envío de su producto vale yo las dejo chicas con el video espero que les guste y nos vemos en el siguiente y bueno pues vamos a comenzar algunas cosas son nuevas otras son cosas que volvieron a llegar para que este lo chequen aquí ahorita chicas están pidiendo muchísimo el tip curvatura c x x l ahorita encontré este solamente natural en 100 piezas trae 100 piezas y este tiene un costo de 35 pesos también nos volvió a llegar el tag que es esta plastilina para los muestrarios está en 35 pesos nos llegaron mini esponji este está en 90 pesos también nos llegó este que es mini buffer es un mini buffer en cuadritos este tiene un costo de 60 pesos aquí bueno pues nos llegaron los nuevos este aceites de de cutícula de calancy y bueno ya saben que viene de diferentes este va a tener un costo por pieza de 15 pesos también nos llegaron ahorita drill estudiantil este tiene un costo de este 110 pesos ahorita ya bajo también y nos llegó este foil chicas que este foil a mí me lo habían pedido mucho anteriormente ahorita lo encontré así y no me dio tiempo de hacerles el muestrario chicas pero se los muestro así ya saben que el foil está en 40 pesos también llegó este bledo chiquitito este va a tener un costo de 20 pesos también me habían preguntado mucho por efecto aurora chicas entonces ahorita llegó a calancy vean es este trae 12 colores y este va a tener un costo de este 170 pesos también tengo este otro chicas del curvatura c xxl encaja este es de 400 piezas me parece si es de 400 piezas este va a tener un costo de 70 pesos y también solamente lo tengo en natural ahorita el cristal ya se agotó en cristal chicas tengo este que es el de calancy el de 80 pero de este tengo muy pocas piezas chicas tengo como 8 piezas más o menos que ya me quedaron por si les interesa bueno pues hagan sus pedidos rápido nos llegó esta cajita para decoración esta va a tener un costo de 10 pesos la verdad es que estas son bastante prácticas también nos llegaron estos carretes con estos peroles vean con figuritas de mar la verdad es que están muy bonitos estos van a tener un costo de 35 pesos también el efecto de este camaleón de mis cherry chicas ahorita ya no tienen el grande solamente encontré el chiquito de 6 piezas y bueno este ya saben que tiene va a tener un costo de 60 pesos también me llegó este chicas que como me lo habían estado pidiendo y les llegó a calancy este es este corta sonrisa de almendra este va a tener un costo de 35 pesos también me traje estas carteritas de cristales chicas que ahorita solamente encontré este número del 10 así en las de papelito y vienen así igual trae la misma cantidad vean 1440 cristales estas tienen un costo la del 10 de este 60 pesos y así bien este también chicas este ahorita va a estar en promoción este ahorita bajo de precio este lo tenía en 185 y va a estar en 170 para la que le interese es el juego de este de camaleón vean así viene la verdad es que está muy muy bonito también armamos estas chicas de figuritas estas van a tener un costo de 120 pesos pero trae 10 figuras diferentes la verdad es que están bastante bastante bien están muy muy bonitos y bueno por acá vamos a comenzar con el dual coffin que este tiene un costo de 50 pesos estos son los porta toallitas el estileto extra largo de l queens lo tenemos en natural y en cristal este es el gel de construcción de jr que ya saben son los este botecitos chiquitos individuales el foil que este es el dorado con plata y rosgol el de mandalas tenemos el de flores traslúcida tenemos el traslúcido que este como lo pidieron para el efecto aurora que estuvo saliendo tenemos el holográfico con diferentes figuras tenemos el de diferentes este texturas el de animal print tenemos el de angelitos tenemos el de mariposas a este es el que les mostré el nuevo tenemos este otro que es de flores el de mickey mouse de marcas tenemos de los de pascua que estos son este tres diferentes chicas tenemos el de animal print tenemos el de animal print de colores tenemos este otro que también es como animal print y este como como marmoleado tenemos aún de este pececitos tenemos el de mariposas blanco y negro tenemos este que es como de peluchito tenemos el de animal print el de colores tenemos este otro ay se cae y tenemos el animal print que es como traslúcido este viene traslúcido aquí tenemos el dual curvatura C las basecitas para muestrario de perlas las florecitas de JR estas que son las decoraciones neones de JR que es mariposa esa es mariposa más chiquita esta es luna tenemos estrellas tenemos la mariposa holográfica que esas están en 25 vean viene así esta es la estrellita 1 y esta es la estrellita 2 por acá tenemos los stickers camaleón de animal print el de letras el de mariposas holográficas el de mariposas pastel que de hecho nos vienen puras mariposas chicas vienen diferentes este viene surtido el de flores que también viene muy surtido vean son los modelos los tattoos de personajes de Disney que cada uno trae 4 modelos diferentes en uno de los videos anteriores los pueden checar cuáles traen vean estos están en 120 de Mickey con marcas tenemos los cristales de Miss Cherry el azul este es como un moradito este es como entre rosa y naranjita este es como un morado más fuerte tipo camaleón y el que viene de colores por acá chicas tenemos este las gamas JR estas ya saben los muestrarios los encuentran en el perfil de Whatsapp ahí donde está el catálogo ahí pueden encontrar todas estas esta es la de este florecitas la de caja de florecitas que la verdad viene muy bonita tenemos la MJ que también estas chicas de Calancy también igual llegó y se me agotó súper rápido de hecho estas que tengo aquí son de un pedido ya las tengo pedidas pero se agotaron súper rápido entonces en cuanto vuelvan a llegar chicas si les interesa bueno pues este para que armen sus pedidos y no se queden sin sus gamas la gama MJ recuerden está en 70 esta está en 110 recuerden recuerden chicas ahorita muchas gamas este también ya son sobre pedido la verdad es que si las estuve trayendo pero bueno por algunas cuestiones este ya no las traje así por caja porque la verdad es que se quedan algunas piezas me tardan muchísimo en salir entonces ahorita si lo vamos a manejar solo sobre pedido vale tenemos las toallitas de este Andrómeda las que son sin pelusa estas están en 60 pesos ahorita solamente tenemos la Mindin la K la L la N la R la O la F la B de este de Musa vale estas recuerden que ahorita ya cambió el nombre ya es Lemusa tenemos estos chicas que son este que es el reciclador chicas este viene un poquito diferente al primero que les mostré porque este tiene y vean ya también tengo pocas piezas vale este viene con con este que es como para regresar el glitter a su envase y no batallar vean la verdad es que viene súper bien tiene el mismo costo están 40 pesos también tenemos la X la Y de este de Musa tenemos la W tenemos la que es el top luminaria tenemos las Neon que ahí están tenemos el este el poligel de mis nana que este ya saben son 4 gamas también tenemos los Cios térmicos las cajitas para decoración de 20 pesos los stickers de marca que es el dorado el de colores vean y por acá anda el camaleón aquí están estos ya saben que están en 140 pesos tenemos los stickers de mariposa que es el que viene como tipo leopardo este que viene un poquito más chiquito pero viene trae mariposas muy muy bonitas y bueno por acá comenzamos con los cristalitos que esta es la carterita que viene surtida las que vienen en cajita las basecitas para las muestras de caballito tenemos los estoperoles que vienen en caja ya solamente está en plata y dorado tenemos los cristales de figurita de Calancy estos en 25 tenemos las mallitas de colores tenemos los cristalitos estos que también vienen de figura en colores los acetatos de Calancy que estos vienen ya saben vienen surtidos acá hay de mariposa estos están en 25 las tijeras de unicornio el empujador económico el camaleón el pincel con liner camaleón acá está el empujador igual camaleón acá tenemos los bledos chiquitos la tijera de garza los empujadores que vienen tres los cristales de colores de JR los neón de Miss Cherry el balín surtido en Rosgol el pixi el surtido uno de JR los balines y estos que son los cristales con estoperoles aquí tenemos los stickers de Calancy que estos vienen así como con el realce la verdad están muy muy bonitos tienen un costo de 110 pesos tenemos las puntas para el drill tenemos la camaleón tenemos la verde tenemos azul las de cono amarilla naranja y negra y este tenemos la de camaleón para cutícula pero la económica la que es muy chiquita está en 30 pesos la de cepillito igual la de cutícula pero camaleón la 5 en 1 tenemos la que es para el barrilito y tenemos la de cutícula en bolita y palito por acá tenemos las carteritas que vienen de un solo tamaño chicas esta es del número 10 este es del número 8 y del número 5 estas dependen del tamaño su costo chicas también tenemos los anillitos para mano alzada que vienen así vienen en patita y vienen en el redondito así tenemos la mano de silicón que esta es flexible esta está en 60 pesos el puntero que está en 35 el raspador de gel la pinza para curvatura C la resina el pincel para hacer difuminado o flores las pinzas para decoración la recta y la curva el pincel caramelo que viene desde el 4 me parece al 10 o del 2 este el liner con puntero las alicatas el pincel de silicón de JR el cortatip rosa el pincel de silicón de sirena el que es para gel igual de sirena el liner de sirena en camaleón estos son este traslucidos son los liner traslucidos y este es el de sirena camaleón por acá tenemos los botecitos de para decoración de acrílico ya saben va desde el 1, 2, 3, 4 estos son sus tamaños 40, 50, 60 y 70 tenemos las mascarillas para el cabello algunas para la cara que la verdad ahorita nos hace falta surtirnos de mascarillas acá tenemos la decoración de JR este es el número 1 este es el número 2 el número 3 el 5 y el 6 tenemos el confeti de L Queens la colita de sirena de Musa el efecto este el espejo cálido tenemos la este naturaleza muerta este es el el pavo real de Musa que estas ya saben son dos gamas esta es la primera esta es la segunda pero vean están muy bonitos el efecto espejo ahorita se nos terminó el rosa pero esperemos que nos llegue en esta semana la naturaleza muerta así de cajita que vean vienen diferentes aquí tenemos el transfer foil de Musa el top la base el top mate la base de calcio el top cristal el top ojo de gato estos la mayoría están en 30 y el top este ojo de gato el cristal y el transfer foil en 35 el de 3B tenemos el pegafol tenemos el top terciopelo tenemos el top y tenemos la base el pegamento blanco de Miss Cherry el transfer foil el top cristal ay no enfoca el top normal el mate la base y el top cristal grande de este Miss Cherry la solución antiséptica y el limpiador de pinceles de Galancia la base de calcio de JR el top templado de OFN el removedor igual de OFN la vitamina la base el top mate y el pegafol el QSQ que es también pegafol el blooming gel la base y top duo de JR el rubber de OFN este es el mate de RJ el rubber de Galancy top cristal y de JR tenemos el pegafol tenemos este que es para la extensión que es como el rubber chicas y el top luminoso que este es este glow tenemos el líquido para poligel el este el gel de construcción que tenemos de Galancy y tenemos de JR el poligel este el pin Sakura y Clear de Galancy también tenemos los que son este glow aquí está y de glitter estos ya saben que están en set el glitter de 12 piezas que viene bastante grandecito en 120 los pinceles para gel rose gold en 35 este bledo larguito que es como tipo brocha si no me equivoco no mal recuerdo está en 20 o 25 el pincel de mano alzada el chaparrito en 25 el duo de JR el del número 8 de WG está en 240 la Magic One esta la rose gold está de acá atrás en 75 y está en 90 tenemos el pincel económico de JR el pincel de mano alzada el normal tenemos la lengua de gato de JR el liner de Shaoya los pinceles para poligel tenemos este el del número 2 este está en 65 tenemos el del número 8 que está en 170 los lápices de este de silicón para la decoración la pinza para curvatura C el este el muestrario de retrato los pinceles de gel con puntero el primer de Andrómeda el el chiquito que está en 55 el grande en 70 el bledo rosita el chaparrito 45 los godetes de figura en 20 pesos las torrecitas para decoración este es el godete normal de 5 pesos los de tapita que ahorita también ya llegó el camaleón chicas los acrílicos de Calancy las tintas para sello que esa es la B esa es la A el gel spider que estos están en 150 me parece el pegacristales el este pincel de Calancy que del número 10 está en 150 y el del número 8 en 140 las gamas sirena de Calancy que así vienen más o menos el muestrario ya también está en el whatsapp tenemos los gel e painting de musa que estos están en 130 tenemos el blanco y negro suelto pero se vende el duo en blanco y negro los acrílicos de Miss Cherry los pinceles de efecto espejo pinceles plumones chicas el efecto espejo en plumón 320 con 12 piezas el efecto láser este se vende por pieza este está en 45 tenemos el camaleón en 390 está la katana tenemos la piedra tipo jade de figuras el corta sonrisa normal el que viene en V las pincitas para el dual los moldes de silicón los imanes el negro el rosita y el gris tenemos el top de alto brillo en 80 el removedor de cutícula en 50 el primer de Calancy la spongy las toallitas tenemos la buffer tenemos los este pegotes para los tips en 30 tenemos los tips en cajita en 50 pesos los palitos de naranjo los tubos para curvatura C los muestrarios para libros aquí tenemos la base para muestrario esta que es de plástico con sus repuestos cada uno en 30 las formas nos llegan esta semana chicas tenemos los este pigmentos neón el aceite de cutícula individual la torrecita de glitter y de colita de sirena estos en 20 pesos tenemos los paquetitos que traen de todas las limas estos están en 60 el difuminador con esponjas las pinzas de retiro perdón estas que también trae de todas que es la mai vean y por acá bueno económica solamente tengo 150 en 80 y de ahí en fuera pues tengo las que vienen de flores que estas están en 120 está la 180 está la 150 la 80 y la 100 esas están en 120 la mai mai sin figura está en 100 pesos tenemos 80 150 tenemos los descansabrazos en 40 pesos por acá tenemos los barrilitos tenemos los portaresinas los deditos para práctica tenemos tenemos los muestrallos de coronita en natural cristal y negro los botecitos de acrílico la cinta doble cara los muestrarios de hoja en natural el de flor natural y cristal tenemos el cuadrado en cristal y natural el estileto cristal natural y negro tenemos los de anillo recuerden que todos estos están en 25 por acá tenemos los dosificadores tenemos el grande el mediano y el chico en estampadores tenemos el de conito tenemos el de cristales que este es el de cristales chico este es el metálico tenemos el económico de 20 pesos el doble en 45 y este es el de cristales grande que este también es doble chicas aquí tenemos el tip vaquero de este de bolsita el almendra tenemos el coffin y tenemos el cuadrado chicas también tenemos las manitas de práctica los tapetitos de cristales el bledo de pescaditos tenemos algunas este la verdad hay muy poquitas la mayoría son de marcas de sailor moon esa de kitty que son las placas de sello la decoración que viene en bolsita este está en 60 el efecto espejo comprimido el camaleón en flakes este es el otro espejo que trae colores más más fuertes y este es el camaleón pero en polvo finito pero este es blanco y trae 12 colores los tatus que vienen en planilla de calanci estos ya saben que se vende el paquete o se puede vender por planilla la verdad también viene muy bonito viene surtido viene diferente aquí tenemos el aceite de cutícula por paquete tenemos el camaleón flake de calanci tenemos el camaleón de miss cherry el que viene comprimido este este es el camaleón perdón láser de calanci igual que viene en polvo finito este está en 310 tenemos el este unicornio por paquete o por pieza tenemos el rose gold que viene así se vende por 6 piezas tenemos los botecitos de colita de sirena de glitter de calanci la mini zoom por acá tenemos ya saben que el drill manejo este chicas el mercedes 2000 el 25000 y el redondo que es de 35000 revoluciones chicas pero recuerden que es por pedido vale allá tenemos la lámpara zoom x que está en 270 solamente está en blanca tenemos la económica que está en 100 esta que es pieza única en 120 pero bueno ya como es pieza única se las vamos a dejar en 100 chicas la de gatito que está en 130 las tintas de alcohol de musa en xiaoya tenemos la a la b la c la h la i la m la n y la o de w se entiende chicas ya también hay muy pocas gamas ahorita nosotros solamente nos queda la b y la c en miss nana tenemos la c la j la i la l la o n la u la p la q la m la x y esta que es la la b2 que es la de satinados vean ahora es que está muy muy bonita de las grandes tenemos la la b tenemos la g la f de las de 13 mililitros está la o la g la h y la p por acá tenemos las tintas de sello de miss cherry tenemos la gama c tenemos la b2 la d1 la d2 la p la j y la c las cajitas para decoración de colores la que es para puntas la cajita de acrílico para decoración tenemos el rubber flash de xiaoya que tenemos el rosita el morado y el amarillito ahí están tenemos las cajas de acrílico las grandes que viene para cristales y para katana en 80 pesos por acá tenemos la cintilla tenemos el foil de mariposas traslócido tenemos el de periódico las carteritas de cristales la plata la dorada que estas están en 45 esta que viene dividida por tamaños está en 50 esta ave está en 40 la ave esta que viene dividida en 50 los stickers de flamas mariposas y la mariposa más grande por acá tenemos el de colores de calancy el verde y tenemos las negras en la decoración chicas tenemos el efecto negro tenemos el tipo láser de jr tenemos este que es el diamante chicas que es el reflejante tenemos las letras de miss cherry tenemos la micro colita de sirena de miss cherry el efecto naranja tenemos el dorado el morado las mariposas de ofn el efecto plata el bronce el azul el rojo el otoñal el morado de calancy los acetato unicornio el rose gold de miss cherry el verde los neón de shaoya estos igual chicas van a estar en promoción estos van a estar en este 35 pesos la decoración de wg de colita de sirena ya solamente nos queda ese tono y este de acá aquí está el camaleón de miss cherry la 963 la decoración de calancy esa que es estrellita la mini estrellita mariposas neón esta es traslucida calancy este es el hilo tipo hindú las de mickey palmeras esta es la surtida de calancy por aquí tenemos la plateada de este shaoya la mariposa de jr esta es la otra que viene así chicas ahí está el modelo nada más vienen diferentes colores esta es la otra mariposa y la decoración neón de shaoya aquí tenemos la 603 606 607 609 neón 609 metálica la 623 que es el glow 634 635 esta es la 636 la 637 640 642 esta es la 643 671 672 este es este es el 0706 chicas este que son los acetatos tenemos el 0607 el 0708 el 720 721 722 725 725 el 778 el 793 793 surtidos 795 817 826 este es el 829 puede venir así chicas o puede venir así que son estrellitas el 841 el 853 el 854 que son neones de 12 piezas la hoja de este de oro de Calanze el 3137 la traslucida de Shaoya el efecto dorado de JR la hoja de oro de colores de Shaoya el flake camaleón de JR la mariposita la neón las lunas el efecto plata de JR este es el efecto plata pero unicornio este es en dorado aquí tenemos el rosita el morado el azul el rojo el de 12 piezas de WG que tenemos el morado el dorado el ros y el bronce tenemos el cortatip con medida el dual cuadrado tenemos la alicata económica el bledo largo y el bledo de colores la decoración surtida de Calanze el sticker por pieza que este viene de flores viene de diferentes la mariposa individual de 20 pesos el sticker pop el glitter o colita de sirena de bolsita el cortatip camaleón los tattoos que estos son de atrapasueños el tropical de JR el de shaoya también atrapasueños o flores que vienen diferentes los fimos de bolsita este también es tattoo de agua estos están en 40 la mariposa holográfica el este el tattoo de Calanze el holográfico este que es el water color la mariposa camaleón el sticker de marcas los fimos de este carrete que viene así o viene de mariposa también frutitas o mariposa los efectos de Calanze el espejo que este es el 1 este es el 2 este es el 3 y el que viene surtido el rojo el naranja el rosa el azul el dorado el plata este es el lila y este es plateado tenemos también el verde y tenemos las guías para decoración y bueno chicas y chicos pues eso sería todo por el video de esta ocasión ahora sí trate de irme un poquito más rápido para que no se les hiciera tedioso el video espero que les guste y bueno ya saben el número para pedidos está en el intro y aparte se los dejo en la cajita de descripción para que nos puedan hacer llegar su pedido vale yo las dejo chicas espero que les haya gustado disculpen un poquito mi voz pero bueno ya les tenía ya les debía desde hace muchísimo este video espero que les guste chicas y ya saben si ven este cualquier cosa nueva con alguna otra de mis compañeras y lo requieran bueno sin ningún problema lo pueden pedir pero recuerden que todo es en base a existencias en tienda si entonces yo las dejo chicas me despido les mando un beso enorme un abrazo gigante cuídenseme mucho y nos vemos en el siguiente bye bye chau 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 chau